Muy buenas tardes amigos y colegas de la gran comunidad de COCAL, a nombre de la Junta Directiva y todos los aliados que nos apoyan en esta gran comunidad, les damos la bienvenida a nuestra serie de COCAL Webinars, hoy 31 de julio, como parte de nuestro programa de educación y en estrecha colaboración con los amigos de Meetings Alliance. Les habla Ana María Vizcasillas y nos da mucha alegría ir recibiendoles a todos ustedes en la tarde de hoy. Saben que tienen dentro de la misma aplicación hay un chat que pueden ir haciendo sus comentarios y les vamos agradeciendo que nos compartan y nos anoten de qué país y de qué destino se están uniendo a nosotros y si están solitos en sus oficinas o en sus espacios de trabajo o les acompañan colegas y están haciendo un junte o un grupo entre todos. Les invitamos a hacer uso de las redes sociales y prontito ven en pantalla que podemos pasar a la próxima lámina, Constantín, y en pantalla ven las direcciones de COCAL, les invitamos a hacer uso de sus redes sociales, ya sean tomando fotos suyas, fotos en el camino de la presentación, solos o en grupo, hacer postings, ya sean chats, en tweets o en Twitter o Instagram o Facebook. La intención es aquí correr la voz y seguir haciendo comunidad. Pueden hacer todas sus anotaciones en el chat y nosotros podríamos entonces ir respondiéndoles. Nuevamente le damos unas infinitas gracias a Sandra Reed y a los colegas de Meetings Alliance por esta excelente colaboración y tengo el placer de pasarle el micrófono a Sandra. Buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto. Estoy tan contenta, parece que el grupo de nuestro sigue mejorando cada vez que tenemos un webinar. Vamos por el tercero. La verdad es que la comunidad está creciendo y la idea es de poder compartir siempre un conocimiento y que todos nos podamos especializar cada vez mejor dentro del segmento de maíz. Estamos muy contentos de tener a Rogelio con nosotros. Creo que va a ser una gran presentación y ayudarnos en verdad a compartir dentro de todas las generaciones el tema de maíz, reuniones, eventos y participación. Muchas gracias, Rogelio, y muy bienvenido. Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. El escenario es todo tuyo. Rogelio, nos va a seguir entrando colegas, pero bienvenidos. Muchas gracias. Me dicen nada más si ya están viendo la presentación. Todos. Aún no. Vamos a revisar si soy yo el problema. ¿Me avisan? Ahora sí. Listo, Rogelio. Perfecto. Un gusto a todos. Gracias por conectarse, de verdad. Mi nombre es Rogelio Maña. Soy consultor en comunicación digital, pero desde hace muchos años me he interesado un poco por el tema de las generaciones. Como pueden ver, soy millennial. No, realmente no, pero sí, siempre me ha interesado conocer un poquito más de las generaciones que viven. Entonces, los últimos cinco años me he dedicado a estudiar un poco cómo es la interacción de estas generaciones en diferentes ámbitos. Eso es un poco lo que les quiero compartir hoy. La primera parte va a ser un poco entendiendo quiénes son los millennials y de dónde vienen y cuál es la forma correcta de verlos. Y la segunda va a ser un poquito ya más una aplicación a cómo, qué factores de esta comprensión pueden afectar a la industria de los eventos. Entonces, quisiera empezar con un video. Así que, ahí va. Básicamente, el video también, el video buscaba evidenciar que en el tema de los millennials siempre hay un tema de sesgos de confirmación. ¿A qué me refiero con esto? Todos nos hemos visto usando la frase probablemente, ah, es que tenían que ser millennials. O si usted busca todos los comentarios de redes sociales, perdón, ahí ese audio es mi asistente, mi hijo Franco, si se oye por ahí. Si ustedes ven las redes sociales van a ver que generalmente hay mucho comentario donde se dice, claro, tenía que ser millennial. Hay chiste, hay una cuenta muy famosa en Latinoamérica que se llama Los millennials descubren. Entonces, es una burla a supuestamente todas las cosas que los millennials van descubriendo. Y de alguna forma es peyorativo y es una burla de que estos jóvenes no entienden lo que nosotros entendemos. Muchos años, no es la primera vez que pasa. A mí, que soy generación X, también me hicieron lo mismo. Y probablemente a los baby boomers les hicieron lo mismo. Siempre la generación anterior tiende a ver a la generación nueva como una generación problemática. Y esto parte de un cerco de confirmación. Específicamente, uno que se llama cascada de disponibilidad. ¿Qué es una cascada de disponibilidad? Bueno, cuando tratamos de simplificar todo con una creencia colectiva. Es mucho más fácil decir, claro, son millennials, que ponernos a hilar más fino y entender cómo funcionan las nuevas generaciones. Entonces, si usted tiene una empresa y contrata a un muchacho y este muchacho se le va a las dos semanas y todos los muchachos de esa edad se van después de un poco tiempo, entonces usted inmediatamente lo que hace es decir, son millennials. Esta nueva generación no le gusta trabajar. Y ese es un gran error porque entonces caemos simplemente en un cerco de confirmación. Entonces, hablo con un amigo y le digo al amigo, mira, es que mira, contraté a un muchacho de esta edad y, ah, a mí me pasa lo mismo. Es que estos muchachos de ahora realmente no quieren trabajar. Y entonces vamos extendiendo y poniendo a disponibilidad una sola forma de pensar de los millennials. Y esto es un error. Y hoy quisiera compartirles por qué. Primero, hablemos de dónde viene el nombre millennial. Viene de un libro en 1991 de los señores William Strauss y Neil Howe. Para empezar, el nombre millennials es parte de un libro que habla sobre la historia de Estados Unidos. Porque The History of America's Future, era totalmente enfocado el nombre millennial en el contexto y la cultura norteamericana. Y ese fue el nombre que sale de acá. Esto nos lleva casi a lo que yo llamo el millennial photostock. Y si yo que trabajo en publicidad, me toca a veces hacer campañas y los pienses, poneme la foto de un millennial, poneme la foto de un millennial. Entonces, claro, esto es lo que tenemos en la mente del concepto de millennial. Es un millennial de photostock. Son así, se ven así, son tatuados, andan así como medio a la moda, son medio hipsters. Cualquier concepción que usted tenga es lo que yo llamo un millennial de photostock. Pero la realidad es que este millennial de photostock tiene sus características específicas. Sí existe, o sea, hay que ser honestos, sí existe. Pero el señor Richard Bennett, en una entrevista que tuvimos con él hace poco, nos decía que parte de tres características de este tipo de millennial, que son de democracias libres, padres alentadores y con muchas opciones de superación. O sea, es un millennial gringo, por decirlo así. Y no solo gringo, un millennial que además tiene la potestad de tener papás que están ahí siempre con él y que tienen una forma de ayudarlo a superarse. Esto es muy distinto a la realidad latinoamericana. Desde aquí partamos de eso. Nosotros tenemos más retos de democracia, tenemos más retos de unidad familiar y tenemos mucho, mucho más retos de superación. Entonces, estamos usando un concepto que no nació para explicar nuestras comunidades y lo estamos básicamente adaptando a lo que queramos. Y este es uno de los primeros problemas. Entonces, las generaciones son etiquetadas por el gran contexto. Es lo que decimos. Es el gran contexto, todos conectados, todos así. Pero la realidad es que para que una generación sea entendida, debemos usar el contexto específico. Y el contexto específico tiene cuatro grandes partes. Contexto socioeconómico, contexto cultural, contexto tecnológico y contexto familiar. Esas cuatro grandes áreas definen las generaciones de hoy en día. Entonces, hay un estudio muy interesante que yo los invito a buscar, que lo realizó el BID para Latinoamérica. Desde los pocos estudios hay serios que hay para Latinoamérica. Busquen Millenials Latinoamérica y lo van a encontrar. Nos dice que el 41% de los Millenials en Latinoamérica solo estudia, el 21% solo trabaja, el 17% estudia y trabaja y el 21% ni estudia ni trabaja. Y en promedio, uno de cada dos jóvenes de la muestra estará activo laboralmente. El 31% se encuentra empleado y el 12% desempleado. Y asimismo, el 70% trabaja en el sector informal. O sea, es una realidad totalmente diferente. El 70% trabaja en el sector informal. Sin embargo, en nuestra mente, pensamos que el Millenials es el mochilero que se va a Europa y se va a Miami y deja los trabajos tranquilos. En ciertas realidades, sí. Yo me muevo en un ambiente publicitario, me muevo en un ambiente de agencias de publicidad y ahí pasan que muchachos con cierto poder adquisitivo se hacen eso. Pueden ir y se van. Pero la mayoría de los muchachos de esta edad en Latinoamérica más bien trabajan en el sector informal. Un estudio reciente aquí en Costa Rica, que es el país donde yo vivo, decía que la mayor parte de muchachos de esta generación quieren trabajar para el Estado porque les implica mayor seguridad, quieren tener casa, quieren comprar carro, que son cosas que supuestamente los Millenials no quieren. Entonces, cada país tiene una realidad distinta y este estudio del BID nos lo dice. El cuento de que todos los Millenials son minis, que ni trabajan ni estudian, no es cierto. No es cierto. Entonces, Millenials realmente no es un signo zodiacal. Yo siempre digo esto. A veces, llamarles Millenials, como cuando me dicen quiero una campaña para Millenials, es casi igual que me digan quiero una campaña para Pisces. O quiero una campaña para Agente Tauro. Es un concepto muy antojadizo que encierra demasiado en una sola palabra que ha sido apropiada por nuestra cultura sin ser de nuestra cultura. Las características de esta generación realmente son una conjunción del contexto, la historia y la etapa de vida. Entonces, quiero traerles primero tres formas realistas de entender esta generación. Vamos a ver. Estas tres cosas sí están sucediendo. ¿Por qué? Porque este es un contexto compartido. Esta parte sí la comparten todos porque es el contexto social que tenemos casi en todos los países. Adultos emergentes, realidades personales y la importancia del contexto. El Millenial como adulto emergente es un concepto del señor Jeffrey Jensen Aardner. Ustedes lo pueden buscar y pueden investigar un poco más de este caso. Él le llama adultos emergentes. ¿Qué es un adulto emergente? Bueno, partamos que a finales del siglo XVIII el concepto era de niños, nada más. Y de niños se pasaba adulto. Por eso, ustedes pueden recordar todas las historias de nuestros países donde prácticamente se negociaban con quien se casaba con quien, las niñas se casaban muy temprano, porque no había un periodo intermedio. La adolescencia y el concepto de adolescencia realmente empezó a aparecer hasta principios del siglo XX. Antes del siglo XX realmente el concepto de adolescencia todavía no lo teníamos. O sea, fue creado por el movimiento de psicología en ese momento. ¿Por qué? Porque es muy útil, porque la gente empezó a decir, no, claro, yo no puedo pasar de niño adulto. Tengo una etapa donde me voy desarrollando y voy asimilando la vida de adulto. Entonces, en ese modelo trabajamos casi todo el siglo XX, pero hacia el siglo XXI, lo que ha resultado, según el señor Jeffrey Arnett, es que se nos extiende la parte del adultez. Y esto es lo que llama él el adulto emergente. Básicamente, tardamos más en llegar a ser adultos según lo que la sociedad había estipulado que es ser adulto. Por ejemplo, completar la educación, ser financieramente independiente, dejar el hogar, casarse y tener hijos. Esta era la definición de adulto. En mi caso, yo tengo 44 años, esa era la definición de adulto. Y todos mis amigos, muchos de ellos se casaron muy temprano, se casaron, casi todos se casaron entre los 20 y los 30. Yo fui el único que me casé entre los 39, llegando a los 40. Pero la mayoría de mis amigos ya estaban casados, porque como que todos seguíamos ese patrón. Complegamos nuestra educación, adquirimos un buen trabajo y nos vamos, nos casamos y tenemos hijos. Lo que está sucediendo con las nuevas generaciones, y esto sí es general, por lo menos en la mayoría de casos, es que desde 1960, el 77% de mujeres y el 65% de hombres habían cumplido todos estos pasos. En el 2010, solo el 13% de mujeres y el 10% de hombres han cumplido estos pasos en edad milenaria. Entonces, ¿qué pasa? Son gente que sigue dispuesta a casarse, pero se toman el tiempo para que solo sea una vez. Incluso esto lo están haciendo mejor que nosotros. Lo que están diciendo es, ¿saben qué? Yo prefiero vivir con mi pareja y asegurarme que es la persona antes de casarme. No es que no se quieren casar. Es que quieren tomarse el tiempo porque han visto lo que ha pasado con la gente que se casó muy joven. Hay otra socióloga en Estados Unidos que a esto le llama Slow Love. Me da risa el nombre, pero es como nos tomamos el tiempo para ejercer el amor. Entonces, Diego, de 27 años, de unas entrevistas que me tocó hacer sobre este tema, decía que casarse antes de los 30 es como irse de la fiesta a las 9 pm. Es un poco una filosofía ya aceptada de no importa. Si usted se casa tarde, también es una buena cosa. Es algo bueno que te está pasando. Otro de los temas es el balance vida-trabajo. Eso también ha cambiado mucho y por eso es que nosotros percibimos que ellos no quieren trabajar. La realidad no es que no quieran trabajar. La realidad es que la sociedad se movió a una cultura de trabajo distinta a la que conocíamos y nosotros, los que pertenecemos a la cultura anterior, somos los que seguimos siendo jefes. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Es más, no solo nosotros. Hay todavía jefes baby boomers, hay todavía jefes 60, 70 años. Y ellos todavía tienen una filosofía de trabajo más antigua que la nuestra. Y nuestra filosofía de trabajo era, trabaje de todo, el trabajo es lo más importante. Los papás de uno le decían, trate de mantenerse en una sola empresa y cumpla. Esa era la dinámica bien arraigada que teníamos nosotros. El cambio no es de ellos, el cambio es de la sociedad. Empresas de tecnología han empezado a cambiar la forma de definir el trabajo. El teletrabajo ha cambiado la forma de definir el trabajo. Una vida más acelerada ha contribuido a cambiar el trabajo. Y las nuevas generaciones simplemente vivieron y nacieron en eso. Entonces, ellos creen más en una integración vida-trabajo. Y por eso empezamos a ver oficinas de este tipo. Y por eso entrevistamos muchachos de 20, 30 años que dicen, no, no, yo quiero, pero quiero salir temprano. O acepto el trabajo solo si usted me da teletrabajo, si no, no. Y nosotros lo interpretamos como que son un montón de vagos o que no quieren trabajar. Cuando la realidad es que el mundo cambió y nosotros queremos que siga igual al mundo anterior. Entonces, esta también es una dinámica que ha cambiado. Decía Jimena, de 24 años, el trabajo es uno de los aspectos más importantes de mi vida. Ni siquiera puedo dividir mi vida personal de mi carrera profesional. O sea, a los 24 años la gente sí quiere trabajar. Lo que pasa es que más bien necesitan ayuda para dividir su vida personal de la carrera profesional. La otra es la importancia de las realidades personales. ¿Ok? Siempre a mí me gusta decir, es que todos los milenials son vagos. No, señor. Yo conozco generación X vagos, conozco baby boomers vagos y conozco generación Z vagos. Eso no tiene que ver con la generación. No es que mágicamente nos volvemos más o menos perezosos. No todas las personas son iguales. Al final hay temas de madurez y personalidad. Entre menos madurez yo puedo pasar de la incomodidad a la curiosidad. Entre más o menos madurez yo puedo pasar de estar centrado en mí misma, centrado en los demás. Puedo ser distraído, controlado, puedo estar preocupado por el presente o puedo preocuparme por el pasado y el futuro. Puedo interesarme en lo material y en lo intangible. Esto no va a depender de la generación. Porque tendemos a decir, sí, es que son incómodos. Los milenials son incómodos. Ahorita hay muchos, sobre todo en redes sociales, ese concepto de que no se les puede decir nada porque todo lo que dicen se ofenden. Y esto obedece a algo que vamos a ver un poquito más adelante, pero no es del todo cierto. No es que todos sean incómodos. Tal vez todos cuestionan más. Se crearon en un momento donde la información está a la mano de todos. Exígenlas. Son más curiosos. Y sí, van a haber algunos que son incómodos. Van a haber algunos que son centrados en sí mismos. Van a haber algunos distraídos. Van a haber algunos más materialistas. Pero no tiene que ver con la generación. Tiene que ver con su contexto y aún con su personalidad. También hay diferencias entre actitud y respuesta social. Hay gente más desentendida y más involucrada. Hay gente más exclusivista e inclusivista. Hay anticorporativos. Y hay gente con más comercio, más conciencia aún en la parte de comercio. Hay quienes tuvieron padres con autoridad y hay quienes tuvieron padres porristas. Es distinto. Y nuevamente el contexto viene a ser la clave para poder entender estas generaciones. Esta es una clasificación de milenials que yo me he permitido hacer, basado un poco en lo que he investigado acerca de esta generación. Y se las quiero compartir. Está muy unida al contexto global. Entonces, para mí, hay varios tipos de milenials. Primero está el que está... Estos tres que están muy pegados al contexto global está el conectado, que simplemente está conectado. Simplemente es alguien que usa correo, que tiene redes sociales, ve el mundo de la tecnología y ve el mundo del internet como utilidad. No son techies. Ni siquiera... Probablemente les quita su teléfono y no saben cómo usar el otro. Y esta es otra concepción erónea, que todos los milenials son súper tecnológicos. No es cierto. Hay un montón de milenials que realmente no son... O sea, usan la tecnología por utilidad, pero tampoco son como fanáticos o que son súper expertos. Eso pasa más con las generaciones más jóvenes que la generación Z. Después hay un tipo de milenial que es idealista. Es el que quiere cambiar el mundo, el que tal vez creció mucho más pegado a las causas sociales. Este quiere luchar por el cambio. Este lucha por el feminismo, por la igualdad, por el derecho al matrimonio del mismo sexo. Este es un milenial idealista que busca el cambio. Y sí, hay milenials techies, que son los que crean startups, los que hacen empresas. Muchos de estos milenials están al frente de empresas. El ejemplo más claro es Mark Zuckerberg al frente de Facebook. Pero no todos son así. Y estos tres, los tres milenials de forma distinta, están más pegados al contexto global. Hay uno más alejado del contexto global, que es la vieja escuela. Los tradicionales. De hecho, yo me atrevería a decir que esta es una gran mayoría de gente en Latinoamérica. Milenials que igual son vieja escuela. Decidieron casarse temprano, decidieron comprar casa, quieren vivir muy similar a sus papás. Son más tradicionales. Esto existe. Y el más olvidado, y esto es lo que a mí me preocupa del nicho de crear milenials, es que nos olvidamos de este. El limitado. La mayor cantidad de gente, y lo vimos con el 70% de gente en trabajo informal, está más bien luchando por la supervivencia. Yo siempre digo que en el caso de Centroamérica, muchos de estos muchachos están en maras, en pandillas. Y están en esa edad, en la edad que supuestamente serían milenials, pero muy difícilmente les llamaríamos milenials. Porque tienen un contexto súper alejado del contexto global, que ha sido más, que obedece más bien a situaciones socioculturales de su país. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer en este momento es abrirles un poco su mente y decirles, de 18 a 35 años, o 19 a 36 años, es un grupo demasiado grande. Es un grupo demasiado grande para meterlos en una sola bolsa y decir, todos son iguales. Todos son así o de esta forma. Sin embargo, sí hay similitudes. Y estas son las que yo quisiera hablar. La otra es la amplificación del contexto. En esto todos coincidimos. Por ejemplo, yo, de adolescente, mi único contacto con el mundo era la televisión. Yo estaba suscrito a la revista Keyword porque soy músico y me llegaba cada tanto. Y cuando yo viajaba con mi familia, que afortunadamente tuve la oportunidad de viajar. Eso era mi contacto con el mundo. No tenía ningún otro contacto. En cambio, las nuevas generaciones, a partir de los milenials, tienen contacto con el mundo a través del celular y a través de las redes sociales. Esto definitivamente afecta. Y en estudios que me han tocado hacer a nivel de países de Latinoamérica, aún los niveles socioeconómicos bajos tienen este acceso porque tienen acceso a tecnología móvil. La mayor parte de telefónicas en nuestros países tienen planes de prepago. O sea, que les permite tener internet y aún gente socioeconómica, los muchachos están conectados. Entonces, esto sí cambia para todos. Voy a saltarme un poquito esto porque estamos con poco tiempo. Roy, de 31 años, decía en algunas de las entrevistas que necesitan la conexión para desarrollar relaciones significativas. O sea, este mundo conectado es parte de su realidad. Es parte de una diferencia que tenemos que tener. Que para los medios, los medios sociales para los jóvenes no son ni una nueva televisión, ni una nueva radio, ni una nueva prensa. Es un nuevo contexto. Nosotros cometemos el error de ver los medios sociales como un nuevo medio. Es, ay, ahora las cosas en lugar de la televisión. El periódico se está muriendo por las redes sociales. O sea, tratamos de hacer una simplificación y decir, es que ahora esto sustituye a esto. Y la verdad es que no va más allá. Las redes sociales es un contexto nuevo. Es una nueva forma de conectarse con el mundo y de comunicarse con el mundo. Consideraciones para la industria de los eventos. Algunas importantes. Primero, hay una nueva narrativa. ¿Qué tenemos que entender si vamos a hacer eventos? La forma en que tenemos que comunicar los eventos. La forma en la que pensamos cómo la gente se comunica estando dentro del evento tiene que ver con nuevas narrativas. Y la nueva narrativa tiene que ver con el tiempo real. ¿Cómo nos contamos las cosas? En tiempo real. En un evento, probablemente las nuevas generaciones van a estar o tuiteando o comentando con WhatsApp o tomando fotos. Y tenemos que estar conscientes de esto. Yo todavía he ido a algunos eventos donde dicen, no, por favor, guárden su celular. O sea, y esto ya no es posible. Porque el celular y las redes sociales y el contexto en tiempo real se vuelve una parte del día a día de los jóvenes, sobre todo los más conectados. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. También desde la comunicación. La comunicación no solo tiene que ser la forma tradicional. Tenemos que usar personas que tal vez, a mí no me gusta usar el término influencer, pero personas que tienen una red social extensa que nos ayuden a pasar la palabra, trabajar materiales más pensados en redes sociales que en medios tradicionales. Y la otra cosa es que hay una nueva simbología. La nueva simbología parte de que los memes son una moneda de conversación. Yo he escuchado gente de mi edad quejarse de los memes. ¿Qué son esas tonterías que ahora se comparten? ¿Qué son esas tonterías que ahora se hacen? Bueno, la realidad es que el meme como concepto sirve para hablar de la sociedad. Sirve para... Y tenemos que estar conscientes de eso. Y conscientes de que mucho de lo que hagamos va a ser memificado. Yo siempre he dicho que ahora los políticos tienen que tener cuidado, y muy pocos lo hacen. Los políticos... Bueno, hay unos cuantos políticos que más bien le están sacando provecho, como el caso del presidente de El Salvador. Es gente que más bien está tan... Que está muy consciente de esta nueva era. Y más bien usan los memes para su beneficio. Pero cada momento social se puede convertir en un meme. En este caso, Game of Thrones y el último problema de Huawei. O sea, el nuevo comentario social se hace a través de unidades de conversación cultural. Otra tendencia que tenemos que estar listos para los eventos es la reinvención y la novedad. Ya no es opcional que nuestros... Perdón. Esa es nuestra otra hija. Perdón. Disculpen. Esa es la desventaja de tener oficina en casa. Ya no es opcional que nuestros eventos sean novedosos o que se reinventen, que tratemos de hacer cosas nuevas. No es opcional porque esta generación está acostumbrada a eso. Las oportunidades son multiplicación de nichos. O sea, más eventos de nichos. Cada vez, en las redes sociales, en la tecnología, lo que está causando es más creación de nichos. De gente interesada en cosas muy específicas. Entonces, los eventos generales tienden a ser menos efectivos en este grupo. La otra es simplificar y productizar. Son generaciones más rápidas que necesitan. Ok. Esto es lo que vas a lograr en este evento. Esto es lo que significa. Tanto vale y vení. Es mucho más simple. Hay una reinvención de modelos en general. Incluso el modelo de cobro para un evento podría empezar a cambiar. Yo podría hacer otro tipo de modelo. Podría usar modelos de suscripción. Podría usar otros modelos donde, según el análisis de mi grupo, yo pueda cambiar el modelo como hago mi evento. Y hay una gran oportunidad en el momento de la nostalgia. Los millennials están empezando a tener la parte nostálgica. Les está empezando a atacar la nostalgia con cosas de su infancia. Por ejemplo, cambios de modelo. Team Vogue pasó de ser escrita a ser digital. Y por el contrario, Cherry Bomb, que es una revista que era nada más digital. Ahora la gente empezó a pedirla con una suscripción de un año porque la querían en físico. Entonces, no es solo de un lado al otro, sino según lo que la generación esté solicitando. Y por último, tenemos una cosa tan curiosa como que los cassettes están regresando. Y los cassettes están regresando precisamente por esta generación. De hecho, un dato curioso, solo queda una compañía de que hace cassettes a nivel masivo. En este momento está sobrecargada de trabajo. Cuatro, Wokeness. No sé si han escuchado el concepto Wokeness o Being Woke. Y aquí digo para bien y para mal porque es difícil de manejar realmente. Pero el Wokeness, la definición es estar activamente consciente de las injusticias sistémicas, los prejuicios, especialmente todos los que son relacionados con derechos humanos y civiles. Eso es ser Wokeness. Esto viene de Estados Unidos, pero ya ha pegado en Latinoamérica. En algunos países mucho más que otros. Argentina que es muy fuerte en esto. Chile muy fuerte en esto. ¿Y qué significa? Que estas generaciones son súper activistas. Súper activistas. Y algunas veces ese activismo va a chocar constantemente con nuestras formas de pensar. Y hay un choque muy fuerte sobre este tema del que voy a hablar un poquito más adelante. Pero ¿qué nos toca? Escuchar antes de reaccionar. Pero hablemos más de este tipo de eventos. Hablemos más de estos temas con ellos. Temas y eventos que giren sobre esto son atractivos y ellos quieren ser escuchados. Quieren también que les permitan organizar este tipo de eventos. No solo hacerlos, sino organizarlos, prepararlos y ser parte de esto. Este es un concepto de un libro que a mí me gusta mucho, que mide las tendencias de cada año. Y este es, el autor del libro le llama Espectáculo Estratégico. Espectáculo Estratégico se divide en algunas partes. La primera son museos inmersivos. Yo creo que tal vez algunos de ustedes han escuchado del famoso Museo del Ice Cream, que es un museo pop-up que se abre en algunos lugares de Estados Unidos, donde básicamente está hecho para que la gente entre y se tome fotos en Instagram. Este es casi el objetivo de esto, nada más. Y hay muchos conceptos, hay museos de este tipo de varios lados. Ahora, ya sea que esto puede que pase de moda y se convierta en otra cosa. Lo importante es que las nuevas generaciones necesitan cosas más inmersivas. Necesitan experiencias que puedan, aparte, grabar y compartir. Nuestros eventos deben buscar ser no solo expositivos, sino más inmersivos. El formato nada más de tener una exposición y tener estanza afuera, llega hasta cierto nivel. ¿Cómo hago mis eventos más inmersivos? ¿Cómo hago que algo pase en medio del evento? ¿Cómo hago que algo inesperado suceda y meta a esta generación en lo que está pasando? Retail de experiencias viene por ese mismo lado. O sea, crear experiencias aún comerciales dentro de distintos lugares. Y arte como espectáculo, a mí me gusta mucho el traer estos ejemplos, perdón, de traer el arte y convertirlos en un espectáculo. Hay uno que yo les recomiendo, si están en Estados Unidos y pueden ir a alguno de estos, se llama Pop-Up Magazine. El Pop-Up Magazine es simplemente una revista, como una revista, donde los periodistas, en lugar de leer su artículo, lo leen con audiovisual y música en vivo. Y es el mismo artículo que publicarían en una revista. Entonces es una forma de capturar a las nuevas generaciones, que tal vez no son tanto dadas al print, pero sí se podrían sentar y convertir esto en un evento. Y a mí me tocó, junto con el MID, desarrollar un evento en realidad virtual, donde contábamos el presente y el futuro de la movilidad urbana en San José, Costa Rica, a través de dos artistas pintando en realidad virtual. Y la verdad que fue muy exitoso y pudimos ver a gente, estas son las dos, este era el San José del presente y este era el San José del futuro, y la gente podía navegar allá adentro, podía entrar y navegar allá adentro el arte que la gente estaba haciendo. Y la verdad que fue muy interesante. Sexto punto, tenemos que estar claros que hay una polarización del discurso colectivo. El Woutness, que les hablaba en el punto anterior, también crea una división muy clara entre la gente más conservadora y la gente más liberal. Y esto no lo podemos evitar. Va a seguir pasando, la polarización de la opinión seguirá creciendo, por lo que cada vez será más difícil mantener un discurso neutral, colaborar a moldear la opinión pública, recrear un conocimiento de psicología y del comportamiento, se tendrá que decidir cada vez más el traspaso a barreras éticas. Vamos a tener que tomar posiciones con nuestros eventos. Hacer un evento neutral cada vez va a ser más difícil. Usted va a tener que decir, ok, le estoy hablando a este grupo, le estoy hablando a este grupo, porque cada vez la polarización va a ser más cerca. Hay un backlash del tema del espectáculo estratégico y del uso de Instagram, es que ha crecido un uso de la imagen y la gente está empezando a pedir cosas más genuinas. Entonces, YouTube, sobre todo a las nuevas generaciones, acerca las celebridades a su público y quita un poco esa cuestión de ese gloss que tienen los artistas tradicionales. Entonces, también hay una cuestión donde estas generaciones valoran más lo genuino, lo que se sienta real, lo que se sienta genuino versus lo que se sienta posado. Aquí hay algunos casos de nuevos influencers de Instagram que tienen formas muy particulares de hacer su moda. Un rechazo a lo posado, lo fingido, lo impostado o lo falso. Y algo que se sienta más legítimo. Alguien me decía, rocos en Costa Rica es como brucos en México, son viejos. Y me decía que a veces, cuando tratamos de ser jóvenes de generaciones más anteriores, nos parecemos como viejos con converse, como queriendo jugar de jóvenes sin sernos. Y por último, la influencia Z. La generación Z está muy pegada a la millennial. De hecho, se traslapan en algunos casos. Los millennials más jóvenes son muy Z y los Z más viejos son muy millennials. Entonces, hay algunos casos, digamos, este es un caso en Costa Rica de una muchacha que muy poca gente conoce en Costa Rica sin embargo, es un éxito que tiene hasta su propia tienda y se mueve por toda Latinoamérica. Y aquí en Costa Rica no la conocen. Incluso tiene más seguidores que el Walmart de Costa Rica. Y tenemos un montón de casos de estos muchachos en cada uno de los países de Latinoamérica donde la generación Z está teniendo sus propios negocios, está teniendo sus propios proyectos. Y la influencia de las generaciones más jóvenes va a ser mucho más fuerte. Este grupo está por entrar a la vida pública y no solo van a hacer saber su opinión de forma más decidida, sino que van a tener todas las herramientas para hacerlo saber. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque en la medida que vayamos migrando, lo de los millennials, vamos a ir acostumbrado, nos va a doler menos el cambio de la generación Z. Pero si decidimos que vamos a quejarnos nada más y a decir que son un montón de vagos, que no conocen lo que hacemos bien, nos va a costar todavía más la generación Z. Para terminar, algunos puntos que les quiero compartir y dejar. Perdón, me adelanté demasiado. El primer punto importante es, escuchemos primero. Escuchemos primero. De verdad, a mí me consta y se los digo con mucha vehemencia. Como gente mayor de 40, nos cuesta escuchar a los más jóvenes porque partimos de que tenemos la razón. Porque partimos de que nosotros, en el tiempo en que hacíamos nosotros las cosas, las hacíamos mejor. Y como no entendemos muchas de las cosas que hacen las nuevas generaciones, creemos que son malas. Entonces, escuchemos y entendamos primero. Ese es el primer consejo. Segundo, aceptemos que las nuevas generaciones son distintas. O sea, tiene que haber un grado de aceptación de que nuestros eventos tienen que cambiar, de que nuestro discurso tiene que cambiar. Tres, entendamos que cada quien tiene un marco de referencia distinto al nuestro y el marco de referencia de los más jóvenes parte de un montón de realidades distintas a las que estamos viviendo. Y además, prestemos más atención al contexto. Como cada país es distinto, preste atención. Hable con gente de la edad de cada país. Si usted está preparando un evento de esto, reúnase con gente de esta edad, pregúnteles qué necesita, pregúnteles qué quiere, pregúnteles qué pasa en su grupo social, qué pasa en su nicho para poder entenderlo. Esto es un poco lo que les tenía parado y tenía mucho contenido. Lo traté de resumir y por eso tal vez iba un poco rápido, pero espero que les haya quedado claro. Creo que ahora tenemos espacio para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Muy interesante todo lo que nos estás presentando. Sobre todo nosotros que tenemos hijos dentro de ese parámetro de milenio, estoy seguro que siempre inconscientemente los tratamos de comparar con lo que escuchamos sobre milenios, etcétera. Bueno, pues Ana María y yo estamos pendientes. Si ustedes tienen alguna pregunta, por el momento sí tengo una, Rogelio. A ver si nos puedes ayudar. De Turenlaces en República Dominicana, Elisa de Tobar comenta cuán frágil es la información que utilizan los milenios entre los fake news, fake Google info y fallas técnicas. ¿No hay nostalgia en esto? Otra vez, perdón, para poder entenderla. Elisa de Tobar, desde Turenlaces en República Dominicana comenta cuán frágil es la información que utilizan los milenios entre los fake news, fake Google info y fallas técnicas. ¿No hay nostalgia en esto? No, no sé, no sabría decir de la parte de nostalgia. Voy a ir primero en la parte de los fake news, tal vez nos puede aclarar un poco Elisabeth sobre la parte de nostalgia. Ahora, les cuento un dato curioso. Las generaciones más, más sensibles a las fake news no son los milenials, son la generación X y los papás de la generación X. Y esto es lo que se han hecho. O sea, precisamente porque el problema de los fake news es la falta de conocimiento tecnológico. Las generaciones que no nacimos con tecnología tendemos más a creernos, no sé si les pasa, pero probablemente tienen tías o su mamá o su abuelita, si son muy jóvenes, que mandan, mandan, vea, vea, hijo, vea esta noticia. Si usted no comparte esto, WhatsApp lo van a cerrar. O sea, esta gente es más crédula porque probablemente no es porque fue un problema de ellos, es porque simplemente tienen menos contacto con cómo funciona el mundo tecnológico. Entonces, mucho del problema de los fake news pasa por falta de educación o generaciones más desconectadas de la tecnología. Curiosamente, no son los milenials. Obviamente, nuevamente, contextos. Hay milenials más educados, hay milenials menos educados. Pero no es una cuestión generacional, es una cuestión de vulnerabilidad. Cuando hablamos de cómo se disemina una idea viral, hay dos factores. Uno es la condensación o el nivel de exposición que tiene la salida de la idea. Y otra es cuán vulnerable es el grupo que lo recibe. Y esa vulnerabilidad no es generacional. Esa vulnerabilidad tiene que ver si yo creo el tema que estoy hablando. O sea, yo puedo ser vulnerable a fake news de un tema y no vulnerable a fake news de otro tema. Entonces, no es generacional. Es si me tocan donde me duele, yo puedo reaccionar generando este fake news. Entonces, honestamente, no vendría a ser, de milenials, vendría a ser una cuestión más de vulnerabilidad. No sé, la parte de nostalgia no me quedó muy clara. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo un poco mensajes. Sí, Sandra, tenemos por acá una pregunta. ¿De qué manera podemos hacer como jefes de milenials para poder hablar el mismo código en ambas vías? ¿Qué nos sugieres, Rogelio? ¿Qué buena pregunta? Este es uno de los temas que a mí me toca mucho trabajar con empresas. Es de las partes. Las empresas de recursos humanos son las con las que han trabajado más este concepto. Vean, no hay una respuesta única, pero una de las cuestiones que tiene que suceder es que tiene que haber mucha conversación. La vez pasaba con una empresa muy grande, internacional, pero que tiene su sede también aquí en el país. Y me decían, es que yo me entrevisto con ellos, les doy la ruta de profesional que les diseñamos y no les gusta. Y yo les decía, bueno, ahí está el primer error. Usted no puede imponerles una ruta. Eso era lo que hacíamos con mi generación. Decirles, mira todo lo que te ofrezco. En esta empresa puedes crecer hasta acá, puedes llegar hasta acá. Y eso en mi generación era súper atractivo. Yo me sentía súper halagado de que tuvieran un plan para mí. Esta generación no piensa así. A esta generación hay que preguntarle, ok, ¿te parece esto? Te ves aquí desde tres a cuatro años. Yo creo que a veces subestimamos la sinceridad con la que podemos hablar. Usted puede hablar con los miembros de su equipo y decir, ok, ¿en cuánto tiempo te ves en mi empresa? O sea, ¿estás aquí a largo tiempo? ¿Quieres hacer nada más un año y agarrar experiencia? Yo creo que tenemos que ser un poco más transparentes. Y es esa transparencia la que ayuda. Otro error a veces que he visto en algunas empresas es querer como jovenizar las comunicaciones y como volvernos cool. Como decía yo, eso ellos lo interpretan como viejos en Converse. Es más un asunto de hablar y de ser como que, mira, esta es la forma como yo pienso. En mi empresa, mi equipo, yo he trabajado así por muchos años. ¿Cómo piensas tú? O sea, ¿por qué piensas que hay un cambio? Y algunos necesitan guía. O sea, hay que ser honestos. No es porque son así y ellos tienen la razón. Pero si vamos a tener que llegar a un punto medio, la situación es conversar. En esta misma empresa tuvimos un grupo de trabajo que era una persona que trabajaba con grupos de teletrabajo. Era el líder de esta persona y trabajaba con personas de todo el mundo y él era el jefe de esa célula. Y tenía muchos problemas para ponerlos en orden y algunos se querían ir y no se conectaban hasta que tuvo que organizar una reunión solo para conocerlos. O sea, dijo, ok, yo no vamos a trabajar. Hoy cada uno me va a hablar de usted. Y eso ayudó de alguna forma a bajar propensas. Entonces, yo creo que por ahí sería un consejo entre muchos que podría haber. Ok. Ana María, ¿alguna otra? Sí. Hola, Rogelio. Aquí te habla Ana María. Nuestro amigo Jim, participando, pregunta, escuchar alguna recomendación que se le pueda dar a los speakers o conferenciantes para cómo manejamos los auditorios cuando tenemos tantas personas en laptops o celulares y cómo le podemos ayudar a un speaker a ser más productivo sin que esto le afecte. ¿Alguna recomendación? Muy buena, muy, muy buena pregunta. Me gusta. Hay varias formas de hacerlo. Una es, utilice más bien los, utilice los, utilice los dispositivos a su, a su, a su, a su beneficio. El primero y el más, y el más claro es, empiece, y esto lo deberíamos hacer ya todos, sobre todo cuando hablamos de generaciones jóvenes. Todas las presentaciones deben empezar con el hashtag de la presentación. Entonces, usted empieza su presentación y en el primer slide usted dice, ok, si quieren comentar de esta presentación, el hashtag del evento es este y el hashtag de mi presentación es este. Porque al final de cuentas el hashtag es una cuestión para comentar y para discutir grupalmente. Esa es una muy pequeña, pero de entrada usted le está, básicamente estaba validando que la gente quiera comentar en línea sobre su evento. Esa es una que es la más sencilla. La otra es, podemos usar proyectos interactivos. Hay una, se me olvidó el nombre, pero hay una, hay una, hay una, a CAHOOT, CAHOOT con K, K-A-H-O-O-T, CAHOOT. Es, es un, es un programa que se puede, se puede ordenar para, para hacer participar a la gente con sus celulares. Entonces usted puede hacer encuestas en tiempo real y usted los invita y dice, por favor, estén listos con sus celulares porque en cierta parte vamos a hacer una, una encuesta donde quiero que todos participen. Pues decían suya si quiere dar un premio o no, o solo lo quiere hacer. Pero desde este momento la gente entiende que su celular va a ser parte de la charla. Y CAHOOT es muy divertido porque entonces uno va viendo en tiempo real quién está votando y se va, cada pregunta, hay una tabla de posiciones, entonces uno ve quiénes, quiénes ganan, quiénes no ganan. Entonces hay formas, yo creo que la forma más sabia, diría yo, es incluya el uso de, de, de los celulares dentro de su presentación. Nuestras presentaciones tienen que ser también mobile friendly, o sea, tienen que haber, esto yo creo que es básico. Ustedes saben como presentadores que no podemos tener slides demasiado llenos, pero ahora no solo tenemos que tener slides demasiado llenos, tenemos que tener slides visualmente llamativos para que la gente les quiera tomar foto y compartirlo. O sea, que aún el diseño de nuestra presentación debe estar pensado para gente que va a tomar foto a las cosas y ustedes lo saben, ahora en cada, en cada presentación que hacemos la gente, si ve un slide que le gusta, se pone un celular y le toma foto. Entonces, juguemos con eso, o sea, hagamos más, más interacción, usamos la creatividad para meter a la gente y ver a la gente como un ser integral. Soy persona más celular, porque esa es la realidad de ahora. Tenemos otra pregunta, ¿cómo logramos compromiso en los milenios? Nuevamente, vamos a ver, es, es difícil generalizar, porque como, como les decía, hay cuantos tipos y, y, y depende de la industria, pero digamos, eh, algunas empresas con las que yo he hablado, lo que les ha funcionado, estuve hablando con una empresa de tecnología, eh, y bueno, este, puedo decir el nombre, digamos, tuve la vez pasada una conversación con la gente de HP, de Hewlett Packard, de aquí en Pizarra Rica, y ellos me decían, mira, el turnover de millennials ha sido bien bajo, porque, de, porque hay varias cosas que entendimos a la hora de contratar a gente más joven. Una es flexibilidad, o sea, si usted quiere compromiso, esté dispuesto a ceder, y eso es lo que a veces no queremos. Eh, y la flexibilidad no tiene que ser mala, sobre todo el tema de teletrabajo es súper atractivo para esta gente. Entonces, eh, usted entra para, 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 para crear, usted cree un ambiente que yo diga, no, yo digo, y ninguna otra empresa me va a dar esto que me van a dar acá. Eh, y no es tampoco ser, ser alcahuetas. O sea, es simplemente, eh, ser flexibles en temas, y esta es una empresa muy grande, ustedes la conocen en el mundial, y, o sea, fuimos flexibles en temas de teletrabajo, eh, fuimos flexibles en, 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 en temas de superación. Estos, estos, este grupo de gente sí, sí valoran cuando usted, eh, a veces ni siquiera valoran tanto el dinero, algún, depende de muchos, pero algunos sí, algunos no, pero muchos valoran capacitaciones, que se les dé experiencias de vida, y no solo la capacitación tradicional, sino que, que se les mande a algún lugar para que puedan tener una experiencia cultural, que puedan aprender de este grupo. Y la tercera, que también la, 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 la empezó a usar HP, y la empiezan, la usan otras empresas como Citi, eh, es la inclusión social. O sea, esta parte del wholeness, hay que meterlo dentro de la empresa. Entonces, empiezan a crear grupos, eh, y, y, y meten a los mismos. Y este, este es el líder del grupo de inclusividad de la empresa. Este es el líder del grupo de accesibilidad de la empresa. Eh, y este, este tipo de, 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 de integración, hace que ellos se sientan motivados. Entonces, básicamente es crear un lugar de trabajo donde haya un, un balance de vida y trabajo llamativo para ellos, y ser un poquito más flexibles. Tengo, eh, a, Julio José que está preguntando, dentro del segmento de MAIS, ¿no? El segmento de nosotros. ¿Qué cambios deberíamos de hacer con esta generación para atraerlos hacia nuestros destinos o, digamos, como para promoción turística? Yo creo que en este caso, promoción turística, quiero entender, Julio José, que estás hablando de promoción para participar en eventos internacionales. Eh, ¿cuál es la, el, el acrónimo MAIS? Eh, es Meetings, Incentives, Conventions, and Events. Ok. Eh, bueno, la variedad de temas es, es un tema, es, es un, precisamente porque son gente tan de nicho, estos, estos, estos jóvenes tienden a ver un evento monotemático como aburrido. O sea, si yo voy a hablar de, de, de un evento que donde solo va a haber un solo tema y va a ser súper discursivo, eh, yo creo que la, la, la variedad está en hacer eventos que tengan más opciones de escoger, sobre todo si estoy esperando, verlo como turismo. Si estoy creando, eh, 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 eventos donde quiero traer gente fuera del país, mi evento tiene que ser percibido como dinámico. Y, 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 los, los que mejor están haciéndolo aquí son, son dos industrias que ustedes deberían analizar si nunca han participado en ellas e ir. Es más, los invito a ir. Deberían ir. Eh, una es, todos los que son las, las, las convenciones de comic, comic cons. Todos los que son comic cons, eh, o, o de, o los que se visten, eh, de, de, de personajes. Yo sé que es un mundo totalmente distinto al que tal vez ustedes están, pero es necesario ir a esos eventos para entender qué tienen de diferente y cómo podemos extrapolar algunas de esas cosas en lo que nosotros hacemos. Hay otros eventos más serios, eh, que también son muy interesantes para este grupo. Por lo menos, hay uno que yo voy todos los años en Austin, que es el South by Southwest. El XSXSW en Austin, que es un festival interactivo de música y de películas, que para mí es un ejemplo muy claro de cómo atraer a gente de todo el mundo en un evento bastante grande, pero donde si usted va, va a salir lleno de ideas. Entonces, si usted nunca ha tenido la oportunidad de ir al XSX, al XSW, de verdad que lo invito a que se dé un paseo. Aparte, Austin es lindísima como ciudad y creo que ahorita en agosto hay que hacer todo temprano. Ese evento es en marzo del 2020, pero para poder conseguir espacios y buen precio hay que hacerlo desde ya, casi que mañana. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ver esos eventos que se salen un poco de lo tradicional, pero que están logrando las cosas. La otra es las convenciones de YouTubers. Este es un poquito, tal vez más joven, pero está bien irnos preparando. Todas las convenciones que se hacen para gente de YouTube y para influencers. Eso es muy importante. Yo creo que eso es, porque no hay una fórmula única, sino que es como entender claves de lo que a la gente le está gustando. Yo tengo una pregunta también, Rogelio. Hablando de no tradicional, ¿cómo conseguir a nuestros clientes o cómo aumentar la audiencia a nuestros eventos? Los canales normalmente eran las mismas empresas, las asociaciones, donde tienen a muchos que están con el mismo interés y digamos más bien segmentos más canalizados. Entonces, ¿recomiendas tú que nos salgamos de este patrón o esta tendencia que tenemos nosotros para buscar más participantes? ¿Cuál sería la tendencia, solo para entenderla muy bien? Pues, normalmente, o la mayoría de nosotros en este negocio, pues, vamos sobre los mismos canales. Vamos a eventos de la industria donde conocemos a un organizador de eventos internacionales. Vamos a las cámaras de comercio a ver las industrias y qué eventos quieren tener ellos para sus empleados. O vamos a asociaciones para llevar a cabo algún evento internacional para las asociaciones. ¿Deberíamos nosotros de tomar en cuenta, entonces, otro vehículo de approach hacia más audiencia o más clientes? Totalmente. Yo creo que, o sea, tú te has dado en el clavo. O sea, hay oportunidades que no están siendo aprovechadas en el tema de eventos que se están quedando en nicho y necesitan ayuda. Le voy a decir un ejemplo nada más de un negocio que es enorme y que en los países nuestros todavía no está desarrollándose, que es todo lo que es eSports. O sea, eSports tiene una gran cantidad de eventos que se pueden realizar. Justo la semana pasada me tocó moderar un evento de eSports y la misma empresa estaba impresionada, la que organizó. Estaba impresionada de la convocatoria porque ellos, como organizadores de eventos de otras categorías, nunca habían recibido un attending tan impresionante como ese. Lo llenaron. porque el tema a la gente le interesa y fueron varios, el formato era muy sencillo, muy tradicional, era simplemente varias charlas cortas pero de gente muy pegada a la industria. O sea, había uno que era de un publisher de uno de los juegos que más se juega que es League of Legends. Había el director de un equipo de eSports regional muy exitoso. Entonces, eran como un behind the scenes del mundo de los eSports. y esto va por ese lado que tú hablas. Tenemos que salirnos de lo tradicional y empezar a ver dónde están esos nuevos grupos de interés. Y les digo, eSports es un negocio, es enorme, es un montón de plata la que está metida ahí y hay marcas ya interesadas en patrocinar, o sea, hay marcas interesadas en patrocinar eventos de ese tipo. Entonces, como ir buscando más esas temáticas. Por eso yo les decía que una de las tendencias más claras es los nichos. Yo creo que hay que hacer un estudio, dependiendo de su lado de negocio, hacer un estudio de cuáles son los nichos existentes en nuestros países y cuáles son los nichos que tal vez no están siendo tomados en cuenta. Y mucho va por el lado de entretenimiento, por el lado de música, por el lado de influencers y esos temas atraen a esa misma generación. La vez pasada, de hecho, les puedo contar una experiencia más bien, no negativa, pero de aprendizaje. Hace un tiempo ayudé a un, en conjunto con dos medios de comunicación acá, organizamos un evento supuestamente para Milena. Al final, nos dimos cuenta que lo que hicimos era un evento para entender Milenials. O sea, los Milenials salieron y se aburrieron. Realmente, era un evento para viejos porque el formato era completamente de conferencia normal. Entonces, ahí lo que dijimos es, no, si queremos realmente hacer un evento para generaciones nuevas, tenemos que buscar otro grupo. O sea, tenemos que salirnos. No lo vamos a hacer con una revista que por sí es una revista de negocios, de viejos, sino que tendríamos que buscar un aliado que ellos entiendan, llámese una marca. Otra marca lo hizo hace poco, bueno, Life Miles, que es muy grande en Colombia, hizo un evento con Adidas y fue un éxito porque Adidas es una marca muy responsable por este grupo. Entonces, me cumplí un poco pero la respuesta es sí, salgamos, salgamos a buscar más grupos y también aliémonos con más marcas que tal vez están interesadas en llegarle también a este grupo. Tenemos un comentario con pregunta de parte de Denise de Perú. Muchas gracias, Denise, por estar con nosotros. Comenta Denise, he escuchado muchos comentarios acerca del corto tiempo en el que quieren ascender, sobrevalorando el tiempo de trabajo y los logros. También sobre la necesidad de reconocimiento en el entorno laboral. Sin intención de generalizar, ¿es común este patrón? Yo creo, Denise, usted dio la palabra correcta. Sí es una generalización, vamos a ver, sí pasa, pero vuelvo a comentar lo que, y se lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado entrevistar muchos de estos grupos. Lo que sucede es que cuando un grupo de muchachos lo hace, lo generalizamos hacia todos. Ahora, sí pasa, hay muchos, sobre todo los que caen dentro de la definición milenial de papá, vamos a ver, lo digo así, en Latinoamérica los muchachos que salen generalmente de escuela bilingüe con papás empresarios que han tenido la oportunidad de viajar y tienen un universo soponético más alto tienden a parecerse más a la concepción de milenial gringo. Y sí pasa todo esto que hemos hablado, hay una charla famosa de Simon Sinek que habla de esto, pero eso es muy contexto, muy gringo, y en Latinoamérica sí hay algunos así, donde los papás les dieron todo, donde los premiaron, y estos muchachos sí tienden a caer en esto, pero definitivamente es lo que tenemos que entender es que sí es una generalización, no son todos, porque la mayor parte y estamos viendo con números en Latinoamérica no son de ese mundo, entonces algunos, yo diría que hay tres casos, están los que son así, definitivamente así, están los que no son así y están los que son un poco así pero se les puede hablar, yo me he topado con muchos de ellos en el área publicitaria, donde básicamente se pueden ubicar, sobre todo muchachos entre 27, 29, o sea, los más jóvenes, que tal vez vienen así y uno con mucha paciencia y sin maltrato, decirles, mira, para hacer esto te lo tienes que ganar, y la razón es para esto y para esto, para esto, entonces, yo creo que nuevamente toca conversar y yo sí lo diría con todo el corazón, dejemos de pensar que todos son así, porque obviamente esas son las historias que más se conocen, es obvio, en una conversación lo que va a salir es, me topé con este muchachito que quiere escalar rápidamente, pero hay unos, hay otro montón que son muy trabajadores también, o sea, a mí me ha tocado trabajar con millennials, superemprendedores y trabajo con muchos millennials, que son emprendedores y que se vengan trabajando, entonces, yo creo que es injusto generalizar, pero tampoco hay que ser ciegos a que va a existir, pero como yo decía en uno de los slides, puede que no sea generacional, puede que sea temperamental, porque también he conocido, yo también tuve compañeros míos de generación X que querían escalar sin nada, o sea, yo creo que más bien es algo que siempre ha existido pero que ahora se amplifica. Rogelio, superinteresante tus respuestas y te agradecemos muchísimo la apertura, nos han seguido llegando preguntas interesantísimas de cómo nos ven a los que tienen más de 35, si van a seguir viajando los jóvenes, Millenials o no, pero lastimosamente por factor tiempo vamos a tener que, lo que hacemos es lo siguiente, vamos a tener que parar el periodo de preguntas y respuestas, te vamos a hacer llegar las respuestas y nos comprometemos a todos los amigos y colegas que nos han acompañado en la tarde de hoy que les hacemos llegar las respuestas de Rogelio. Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, sabemos que tienes una agenda muy cargadita y gracias por hacer el espacio en San José en Costa Rica y apoyarnos a nosotros en COCAL. También queremos aprovechar para darle las gracias nuevamente a los amigos y aliados y socios Meetings Alliance y a Sandra Reed, muchísimas gracias por la oportunidad de continuar apoyándonos en la profesionalización, que es uno de los pilares más importantes para COCAL en crear la comunidad y a nombre de todos en COCAL. Recuerden, ¿te gustó algo? Postéalo, usa el hashtag. Me encanta, Rogelio, que dijiste que lo primero que hay que poner son los hashtags y por lo menos algo nos quedó chévere al principio porque lo pusimos. Compartan, si les gustó, inviten a otros para el próximo, pendientes para el próximo webinar y a nombre de COCAL, toda la comunidad de aliados y colegas y nuestro presidente Pablo Weil, les damos las gracias y recordemos que los millennials son parte de nuestro progreso, son parte de nuestro presente, parte de nuestro futuro y en tiempo real todos podemos mejorar la industria de reuniones. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Rogelio.